Ven, ven, rumbero, para que goce la rumba Ven, ven, rumbero, para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te inviste a la rumba Y después tú no me digas que no te inviste a la rumba Rumbero soy, rumba pa' yema ya, rumbero soy, rumba voy a gozar Ven, 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 rumbero soy, rumbero soy, rumbero soy, rumbero soy Rumba que estoy gozando, rumbero soy, rumba que estoy bailando Rumbero soy, rumba pa' yema ya, rumbero soy, rumbero soy, rumbero soy Rumbero soy, 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 rumbero Rumbero soy Juegale Julián El protegido Del duende Juegale Julián